Música Realizan jornada de fumigación en todo el país para prevenir propagación del virus del Zika. Residentes de varios sectores de los Mina se quejan por la delincuencia que les está azotando. Canciller acusa al partido revolucionario moderno de hacer campaña en base al descrédito de República Dominicana. Música Gran expectativa en el partido de la liberación dominicana ante proclamación del presidente Danilo Medina como candidato. Ex vicepresidente de la república afirma mafia en la justicia opera desde hace tiempo. Defensora del pueblo afirma que deben ir presos funcionarios que no han hecho declaración jurada de bienes. Y en las internacionales crece el temor ante la expansión del virus Zika. Música Iniciamos con las informaciones de hoy en República Dominicana. Tenemos que la batalla contra el virus del Zika se inició oficialmente hoy con el anuncio de la jornada que se llevará a cabo en todo el territorio dominicano. Nuestra compañera Francis Zavala con más detalles del tema en la siguiente historia. La viceministra de planificación de salud pública Mercedes Rodríguez Silva en representación de la titular Altagracia Guzmán Marcelino encabezó el acto de inicio de la jornada nacional de prevención contra el Zika cuyos primeros casos se dieron a conocer la semana pasada. La jornada que continuará también mañana sábado abarcará a todos los sectores del Gran Santo Domingo según se informó. El acto de inicio de la jornada se realizó en la sede del Ministerio de Salud Pública y asistieron también los ministros de Defensa, Agricultura, Educación, los directores de la Corporación de Acoducto y Alcántara y Aho de Santo Domingo, del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, y de la Defensa Civil, Carlos Amarante Barret, Alejandro Montaz, General Juan Manuel Méndez y Rafael Emilio Luna, respectivamente. Minutos antes de las nueve de la mañana, la mayoría de las personas que trabajarán en el operativo eran trasladadas a los diferentes puntos donde les toca ir a orientar y limpiar criaderos guiados por un mapa de riesgo que prioriza las zonas de mayor vulnerabilidad al mosquito vector del virus del Zika. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Precisamente más de 4.300 miembros de los distintos cuerpos castrenses han sido integrados a las distintas jornadas que se realizan en esta semana contra el virus del Zika por disposición del presidente Danilo Medina, según lo informó este viernes el ministro de Defensa, Teniente General Máximo Muñoz Delgado. El ministro de Defensa dijo que más de cinco provincias y varios municipios del país, así como más de una decena de barrios y sectores de esta capital, han sido intervenidos con operativos preventivos contra el Zika y el dengue. Nosotros tenemos varias áreas de responsabilidades. Tenemos específicamente la provincia de San Cristóbal, la provincia de Peravia, la provincia de Azua, la provincia de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, así como también seis barrios de Santiago, parte de lo que es el municipio de Santo Domingo Oeste. El Teniente General Máximo Muñoz Delgado fue abordado sobre el tema tras acudir a la funeraria Blandino de esta capital a dar el pésame este viernes a la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, tras el fallecimiento de su madre, Claudina Marcelino Cabrera. El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste encabeza desde hoy una jornada de fumigación y limpieza en prevención a la propagación del virus Zika. Nuestra compañera Frances Pineda con más. Veamos. La alcaldesa de Santo Domingo Oeste, Yané Medina, dijo que la jornada es atendiendo a la convocatoria hecha por el presidente Danilo Medina. En este momento el Zika virus llegó a la República Dominicana, no ha llegado a Santo Domingo Oeste. Hemos dispuesto un operativo para la campaña, una jornada de acción cívica y comunitaria. Este operativo cuenta con la colaboración de los cuerpos castrenses, los cuales disponen de más de 500 hombres para la fumigación y recogida de desechos. Nuestros recursos humanos están constituidos de manera preponderante por personal médico que va a acompañar a las tropas regulares que están distribuidas en equipos que se van a diseminar en las diferentes áreas de los tres brazos. En tanto, residentes en Santo Domingo Oeste toman medidas de precaución para evitar la propagación del virus del Zika. Frances Pineda, Noticias Telemicro. También autoridades del Ministerio de Educación y Salud Pública encabezaron en Santiago la jornada nacional contra el Zika a fin de prevenir y erradicar a los criaderos de mosquitos aedes aegypti y así evitar la propagación de este virus. Jenny Acevedo con más del tema. Durante el acto de apertura para la jornada contra el Zika, el viceministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, manifestó que los trabajos de orientación, descacharización y fumigación se ejecutarían en este primer día en los sectores de mayor vulnerabilidad para la propagación del mosquito transmisor del virus. Hoy vamos a destruir, vamos a recoger, vamos a verter focos reproductores de ese mosquito. De su lado, la directora de Salud Pública en la provincia de Eunice de Los Santos explicó el método de trabajo y las prevenciones a tomar para evitar los criaderos del vector. El agua limpia que tiene mucho tiempo es la que se produce el gusarapo. Vamos a limpiar el nivel, se le va a decir a las personas que tienen que limpiar, el nivel de donde llegue el agua hacia arriba con un paño limpio y cloro y tapar el agua. Asimismo, las autoridades exhortaron a las mujeres posponer el embarazo mientras persista la presencia del virus y a las que están en etapa de gestación tomar las medidas de cuidado como usar repelentes y ropa de piernas y mangas largas. Las autoridades de Salud Pública indicaron que en la provincia no se han registrado casos de zika y que el dengue se ha reducido considerablemente, por lo que se hace necesario prevenir y erradicar los criaderos del mosquito transmisor. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. En tanto, el programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico está preparado para dar apoyo al Ministerio de Salud Pública y las distintas entidades que mantienen una intensa jornada preventiva contra el virus del zika y el dengue. Así lo informó este viernes la directora de PROMESECAL, Elena Fernández Núñez, que esa entidad ha sido abastecida con millones de medicamentos para dar respuesta a la población lo más pronto posible en caso de que el referido virus afecte con gravedad al país. Estamos bien abastecidos de soluciones, de la acetaminofén, que tenemos más o menos 10 millones de jarabes. Ya hemos llamado a los suplidores que tienen los contratos bajo las licitaciones vigentes para que nos adelanten las entregas y tener el abasto suficiente para todo lo que la población dominicana necesite. Nos vamos a manejar según el protocolo que tenga el Ministerio de Salud. La directora del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico PROMESECAL, Elena Fernández Núñez, añadió que realizaron recientemente una licitación para abastecer a todas las farmacias y la red de hospitales públicos de medicamentos contra el zika y el dengue. Y es que siguen los operativos en contra del virus del zika en los sectores más vulnerables de San Juan de la Maguana con los detalles del tema tenemos a nuestro corresponsal en la zona, Gilberto Mateo. Las labores preventivas continúan en San Juan, evitando la propagación del mosquito transmisor del zika virus y otras enfermedades. O bien, que va a haber muchos pájaros, porque está habiendo pajaritos, ¿sabes?, chiquitos. Y si ustedes no ayudan y no fumigan la casa, los callejones, pues se van a achicar. Tienen que terminar la fumigación aquí, porque aquí hay mucho charco de agua en los solares que están llenos. Salud Pública se hace acompañar de otras instituciones como el Ejército Nacional para seguir los operativos que abarcan diversos sectores. Estos operativos se van a mantener fijos en sectores vulnerables, así lo han manifestado las autoridades de la provincia en materia de salud. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo. 809-686-8059, 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro.com y síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter, Telemicro 5. Se pierda tras la pausa, Defensora del Pueblo critica a funcionarios que no han entregado su declaración jurada de bienes. Y tras la pausa, Países toman medidas contra el virus Zika. Todos los detalles cuando regresemos.